Este es un breve informativo de Noticias 12. Sector Construcción espera generar unos 25.000 nuevos empleos este año. Nicaragua entra a la temporada más crítica, donde se ocasionan grandes incendios forestales. Personas con discapacidad aseguran que ha habido avance en temas de accesibilidad en la vía pública. Encuentran el cuerpo del menor en el lago de Apanaz tras tres días de búsqueda. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. Amén. Amén.